Hola compañeros, compañeras, día viernes a la tarde, estoy en Rosario, llegué ayer a última hora y fue una semana con tanto vértigo, con tanto movimiento, que lo primero que quiero hacer es pedirle sinceramente disculpas si en algún momento, obviamente el ritmo de los acontecimientos fue llevando a que quedemos un poquito desacoplados en términos informativos. Espero que me sepan entender, que no sepan entender, pero fueron días muy, pero muy movidos. Lo que les quiero decir ante todo es, no se asusten, que estemos discutiendo en la resolución que firmó Sergio por la designación de la diputada Reyes, no implica ni que no haya diálogo, ni que estemos enojados, ni que lo desautoricemos al presidente de la Cámara. Al contrario, ustedes saben la relación que todos nosotros tenemos y acá lo que estamos discutiendo es algo muy puntual, donde Sergio tiene que, obviamente, cumplir su rol como presidente de la Cámara y nosotros tenemos que cumplir el nuestro como bloque parlamentario. Y me parece importante que eso todos lo sepamos y que lo obligamos con serenidad, sin ningún tipo de dramatismo. Les quiero decir las cuatro cosas donde yo creo que tenemos que insistir, así en algún momento también hacemos un punto y aparte que en este tema del Consejo de la Magistratura y pasamos a otra agenda. No dejemos de criticar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no dejemos de criticar que nos emplazaron con los 120 días, no dejemos de criticar que recusieron una ley derogada nacida en el 97 y vigente hasta el año 2006, no dejemos de criticar que yo pedí tiempo, todo el tiempo, que me respondían sus voceros en off que no me podían dar tiempo y al final, el lunes, terminaron generando modificaciones al fallo el 16 de diciembre del año pasado. Así que no dejemos de tener un perfil crítico del fallo. También es importante que nosotros no abandonemos el reclamo respecto a que nos corresponda una banca más. Que además de Vanessa, que hoy es nuestra representante, nuestro bloque, por ser el de mayor representación parlamentaria, necesita dos sillas en el Consejo de la Magistratura. Por eso hicimos lo que hicimos ante Rosati y por eso hicimos lo que hicimos presentando el amparo. Y en eso con serenidad, cuando pregunten sobre Sergio, Sergio es el presidente de la Cámara, él tiene que conducir 257 integrantes, nosotros somos diputados en el frente de todos y tenemos que garantizar también o pelear por lo que consideramos necesario garantizar dentro de nuestros intereses como bloque. Lo último, seguir insistiendo que nosotros queremos una ley. Y esperamos que cuando pase todo esto, podamos tranquilamente constituir las comisiones de asuntos constitucionales de justicia y le podamos dar trámite a la media sanción del Senado que nos enviaron antes de Semana Santa. Bueno, les quería decir esto para llevar tranquilidad, para dar un poco de información y saben que estamos a disposición. Nos vemos la semana, que va a haber mucho en Buenos Aires. Chau.